Me llamo Verónica Estrella Padilla. Gracias a Dios tuvimos oportunidad de sacar nuestras cosas y de salirnos. Sobre todo con mi vida. Sí, porque no hubo pérdidas humanas, eso es lo importante, que no hubo pérdidas humanas, pero duele, duele muy feo ver donde viviste toda tu vida. El trabajo de tantos años. El trabajo de tus papás, el trabajo de toda la gente, no nada más la de uno, es la de los demás, los sueños que tenía la demás gente. Tenemos muchísimos años desde que nací, vivimos aquí. Y es duro ver esto, porque no nos cabe en la mente que nos esté pasando. Es difícil, o sea, no lo puede creer uno que le esté pasando esto. Que ya no vaya a ser habitable tu casa es bien difícil, porque es difícil. Ahora tener que buscar a dónde irte, a dónde vivir, es difícil. Esperamos, estamos esperando que el gobierno de verdad nos ayude, nos ayude para movernos. No tenemos más, tenemos que buscar, tenemos que buscar un abogado. Somos poquitos los que nos quedamos cuidando que no se metan a robar. Porque ayer andaban ya con todo. Una patrulla dejaron todos aquí, todos los mandatos estaban para robarnos a las cosas de las casas. Te lo juro, bien impresionante. Nosotros hicimos guardias hasta la una de la mañana, después salió mi hermano, después salió mi papá. ¿Y ya le dijeron al agente del ayuntamiento? Los primeros dos días sí, pusieron los cuatro patrullas, un chorro de policías y andaban caminando. Pero ayer ya nos dejaron solos con una pobre patrulla. Debe ser una sola patrulla. No tenemos agua, ni luz, ni entrada de carro. Lo que también nos gustaría es que nos apoyaran con alumbrado. Si tienen lámparas de las que ponen cuando, los que no necesitan luz. Porque ya desde antier se empezaron a meter a las casas a robar. Y como toda esta área está sin luz, nos gustaría que nos apoyaran con el alumbrado. Pues no tenía una a uno, o sea, la casa, pues la casa no le puedo hacer nada, toma lo que le pase. Pero, o sea, pues no voy a dejarla sola, porque si el mismo día, mi amor, tengo papá, ya andaban los plebes buscando arriba. Ya llevaban una, se clamuflajearon con toda la gente, pues. ¿Entiendes? Llevan cables y una lavadora, ya da río. Uno no tiene nada, luego, y que lo vayan, que luego como mi vecina, mi hija y el hijo, metieron cosas aquí. ¿Entiendes? Por eso, o sea, mejor me quedaron aquí, le voy a ir en sustento, mi hija. Yo no perdí mi casa, salimos afectados de evacuados por la zona, pero los que ellos, que sí perdieron completamente su casa, sí es como que no los olviden. Jacobo Salas García. Tenemos problemas de suministro de agua, de luz, pues, todo ese tipo de teléfono, estamos incomunicados realmente. Se han prometido que en estos días van a restablecer los servicios, y pues, al parecer que ya vemos cuadrillas de la comisión el día de hoy. A ver si ya nos tienen una respuesta. Ayer vino el de Protección Civil Estatal, Rosquillas, y nos dijo que, pues, no corríamos riesgo nosotros, por eso estamos aquí, estamos aquí al pendiente, y además no queremos dejar por las pertenencias, ¿va? Así, por cuestiones de rapiña y eso, mejor nos quedamos aquí, ¿no? Estamos alertas, pues, en esos puntos. El único acceso que está bloqueado, no podemos salir con nuestros vehículos, todas las cosas que tenemos que ir a comprar agua, pues, la pendiente está pronunciada, entonces sí, estamos batallando un poco en ese aspecto de, pues, de suministro de agua, tenemos que comprar garrafones para bañarnos, etcétera.